Color moro y en la pura estampa Al pueblo de mimbre Zacatecas lo mandó después de reanimarlo Y luego de un mes de entrenamiento en un derbín comienza jugando Al mapache en la eliminatoria lo venció junto con otros cuatro Después al pingüino y al veneno cuando la final iban cerrando La tercera en 350 pierde contra los de la cabaña Pero al ver que le faltaba cuido no quisieron darle la revancha De Villanueva con un tapado allá en Valparaíso jugaba Fácilmente en 250 ese día el cardenal le ganaba Luego el rey le ganó al Pancho Villa un caballo que andaba muy fuerte Y aún abierto de nueve tapados fue a jugar cerca de Aguascalientes Vuelve a ganar la eliminatoria y la final sería la siguiente Fue contra el Tehuacán y la mora y a los picos se llevó el billete Luego en una cuarteta en tres tierras fue al roble de Fresnillo a ganar Derrotó al minero de Durango a la 33 y al Tehuacán En Mateo a la perdió una tercia porque no lo dejaron jugar Una mora contra la baranda lo cerró y no lo dejó avanzar En Salinas Hidalgo va y gana una cuarteta en trescientas varas Al canelo de cuadra lucero y a un tapado de Guadalajara Y de nuevo lo reta el minero y allá en Santo Domingo jugaba El cardenal le iba dando faca y al llegar a la meta blanqueaba Por error la siguiente carrera la perdió el Fresnillo en una tercia Contra el minero y otro tapado al abrirse primero su puerta Luego le ganó al Zacatequitas esa fue en el bordo Zacatecas Fue muy fácil para el cardenal derrotarlo en aquellas trescientas Fue de nuevo a San Luis Potosí a correr en Salinas Hidalgo Esa vez era en una cuarteta puros tapados iban jugando Pero le cancelaron dos años no más centro cuadra nueve hermanos Fue la última y muy deshogado la ganó jugando contra el pan Fue la última y muy deshogado la ganó jugando contra el pan Fue la última y muy deshogado la ganó jugando contra el pan Fue la última y muy desogado bondadlaws